Camila Live es presentado por Saudeh Kia of Miami Abre tu mente y maneja un Kia Saudehkia.com Camila Canabal, Made in Italy La alegría y el compromiso de inspirar Siempre Hola mi gente amada, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live Hoy especial Super duper recontra especial porque tengo de invitado a el mejor comentarista deportivo que yo he conocido, que además es mi esposo Francisco Blavia aplauso Tape Lugo el episodio de hoy para mi Hay tensión en el ambiente Uno responde a las solicitudes y a los pedidos del público Es verdad y tengo que decir que este es el episodio que el público y que las personas y mis seguidores más me han pedido No sé Creo que hay morbo Hay morbo Hay como macho para la calle Esta tarde antes de venir hice unas historias preguntándole a las personas que me siguen que por favor me ayuden porque en efecto lo que dije al principio es cierto este episodio para mi es difícil porque eres mi esposo y porque además aunque las personas puedan tener otro concepto de mi yo soy una persona reservada Si o no Sin duda En lo personal Sobre todo porque eres muy proteccionista Es lo que ha pasado De mi familia Sobre todo con todo este tema de las redes sociales y eso es como que me gusta ser honesta muy honesta siempre siempre pero no me gusta dar información de más que en algún momento se pudiera usar en mi contra Estoy entendiendo después de tantos años Y por eso aunque las personas pueden creer porque hablo mucho me gusta compartir y siempre estoy haciendo historias largas y todo aquello la gente puede imaginar que tal vez lo saben todo todito todo de mi y no es así y tu lo sabes mejor que nadie que yo soy muy protectora de mi familia y me gusta como que mantener esa parte privada muy privada Aquí estoy Para responder Preparado Preparado Bueno No esconderemos nada Bueno como que no esconderemos tú vas a sacar todos los trapos sucio aquí No, no, no imposible No, te digo porque hacer una frase no esconderemos nada Yo quería empezar recordando para romper el hielo un momento que vivimos nosotros en televisión nacional en Venezuela cuando yo trabajaba en televisión tú te vas a acordar de ese momento porque wow fue hace muchísimo tiempo no éramos papás y me invitaron a un programa de entrevistas yo no sé yo no sé si era Puerta Cerrada o un programa muy popular de muchísimo rating yo tenía veintipoquitos años y en ese momento y a ti también te invitaron a ese programa era como una suerte de entrevistas en donde las personas iban a poder conocer a los famosos y en ese programa a ti te preguntaron por mí entonces tú te empezaste a esplayar en elogios y dijiste todo lo que era Camila para ti lo que yo significaba y cuando te preguntaron que qué defectos tenía yo tú dijiste que yo era súper necia sí 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 hasta el sol de hoy han pasado 20 años lo que pasa es que claro que yo creo fue una equivocación de mi parte en la utilización del término pero ya va yo se podía decir intensa o sea tuve que edulcorar el término no 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 pero yo quiero hasta el sol de hoy no pero yo quiero muerde pero no suelta exacto yo quiero recordar ese momento pero no para que te cohibas no para nada sino todo lo contrario porque en ese momento eso se ha acrecentado con el paso de los años me he puesto más ladilla te he puesto más intensa no no y quise arrancar con ese episodio de nuestra vida se me había olvidado pero no lo tenía tan presente ese momento era que me costó me costó no y ahí les voy a contar en ese momento yo con veintipoquitos años obviamente yo no quería que en televisión se dijera que yo era una tipa intensa necia fastidiosa insistente o todo lo que hoy en día llevo con una bandera y con mucho orgullo a mí ya no me importa que la gente diga que yo soy lo que soy tal vez eso es parte de la madurez pero ya un inciso estoy tratando de hacer memoria eso no fue un programa con César Miguel Rondón no fue es que no me acuerdo que era de parejas yo lo que me acuerdo es que ahora tengo flashback de eso creo que fue con un programa de César Miguel Rondón donde era como las parejas se conocen eso fue así o sea no me recuerdo que haya sido en televisión creo que fue en radio es más te voy a decir al productor que tú tuviste que llamar para que quitara y editara eso Alejandro Parizca tú llamaste Alejandro Parizca Alejandro Parizca la tropa de vacaciones y yo pero porque el rollo que yo le armé a Panchi fue tan grande yo en ese momento yo en ese momento como que yo dije este carajo que bolas tiene como como me va como a ti te encanta decir grosería te encanta te estoy tirando para la calle pero no en televisión no obvio es muy comedia pero ya también estoy liberada de eso es que uno se va liberando con la madurez de muchas cosas y de verdad que ya no me da también han cambiado los parámetros sobre todo este tipo de formatos donde hay más libertad para decir lo que uno piensa era todo muy acartonado y si tú decías una semi mala palabra te metías un paquete y en televisión uno no decía eso pero el cuento es que Panchi me dice en televisión hicimos otro problema con César Miguel gran amigo pero no fue ese tenés razón y yo estaba totalmente traumatizado pero por el rollo que yo te armé déjame terminar de echar el cuento que todo el mundo me ha descrito Camila déjalo hablar y no me ha dejado hablar déjame echar el cuento esta es mi oportunidad de estar en Camila Live bueno yo en ese momento actué Panchi me dijo delante de todo el mundo yo me acuerdo que estaba estaban las otras parejas de compañeros de la televisión con sus esposos y a ti se te ocurrió la brillante idea de decir que yo era muy intensa y muy necia y yo en ese momento actué porque yo dije que bolas tiene este tipo como me va a rayar así públicamente lo cual hoy en día me importa cero me importa nada y por eso quería arrancar el podcast con eso y cuando llegamos a la casa yo terminé un rollo yo lloré dormí en sofá no pero yo lloré te acuerdas yo te dije que como se te ocurría decirme eso delante de todo el mundo que eso iba a televisión nacional que como bueno y Panchi se friqueó tanto por eso que llamaste al productor ahora estoy recordando y le pediste que editara el programa y lo habré editado yo no lo habré editado ahora por lo menos me salvé o sea no salió en televisión nacional y hoy en día obviamente yo como les decía llevo con mucho orgullo no porque me guste ser necia o ser intensa sino porque realmente eso es parte de mi personalidad y llega un punto de la vida y de la madurez de uno que uno dice bueno esto es lo que yo soy o sea que ya no vas a cambiar al contrario acabas de decir que estoy peor si no pero te digo porque cuando uno o sea llega un momento donde uno piensa que tiene defectos y tiene que trabajar los defectos o sea ya tú superaste la loma de decir no me interesan mis defectos esto es lo que hay son 25 y ojalá que sean 25 más mi amor es que yo no puedo eso es más fuerte que yo yo no puedo cambiar mi forma de ser de esa intensidad o de esa terquedad que tú sabes que yo tengo la terquedad tratado de manejarla sobre todo en las cosas de trabajo y profesionales pero esa intensidad forma parte de mí también a esa intensidad le aplaudo muchas cosas que yo he encontrado tiene las dos caras de la moneda o sea ser intensa te sirve para muchas cosas porque eres muy perseverante y determinada pero yo creo que o sea eso supera si yo creo es un ejercicio evidentemente que estoy haciendo si no fuese así no creo que estuviésemos juntos o sea si tu necesidad fuese muy superior con ese perfil a lo positivo de ese rasgo de tu personalidad yo creo que no estaríamos haciendo este Camila o sea ya me hubieses dejado posiblemente que eso de verdad wow coño aquí vamos o sea de verdad pero tú estás entendiendo en el escenario que plantees esto es un golpe bajo lo que tú me acabas de dañar este podcast yo casi me des mal 90-10 90-10 pero imagínate fue ese 10-90 no porque al final no pero explica mejor eso que acabas de decir porque tú te cansas de repetir lo que uno tiene que admirar a su pareja es así entonces si tú fueses intensa voy a utilizar términos o sea por ejemplo si fuese necia controladora fastidiosa y tal y además no tuviese esas virtudes que vienen por supuesto de la mano de esa característica de tu perfil evidentemente sería muy pesado porque a eso me quiero referir es verdad ya me hubieses dejado entonces yo comencé este podcast recordar Franklin editando y poniendo no esto no hay que editarlo Franklin dice ese es el titular como titularía Franklin como te hubiese ya te hubiese dejado no a punto de dejarla una vaina así pero bueno yo quise arrancar con ese momento que recuerdo de nuestra vida momento negativo gracias gracias no quise arrancar por eso porque honestamente en nuestra vida de pareja y entre nuestros amigos es un chiste y de hecho entre nuestros seguidores también porque acabo de preguntarle a las personas como que que le pregunto a Panchi mucha gente me dijo como hace para vivir con una persona tan intensa como tú entonces yo quería arrancar el podcast después de recordar ese episodio con esa pregunta me parece que al final evidentemente cada quien tiene sus detalles o sea sus detalles lo que representa y yo creo que está claro que durante o sea nos vamos compenetrados que tú vas por un lado y yo te acompaño yo voy por un lado y tú me acompañas y nos vamos de alguna manera de la mano a todo este tipo de historia entonces tú eres intensa yo soy mucho más relajado entonces si yo fuese tan intenso como tú estoy seguro que tampoco estuviésemos juntos o si estuviessemos los dos relajados quizás no estuviésemos juntos entonces yo creo que que al final es eso es entender o sea yo disfruto a veces evidentemente uno pierde la paciencia pero en líneas generales disfruto y estoy enamorado de mi esposa si no no estuviese a esta altura porque verdad que vivir contigo es un ritmo permanente pero para bien o para mal o sea hay detalles que en algún momento te cansan pero hay otros detalles que evidentemente te enamoran más vivir contigo es un ritmo permanente otro titular Franklin Roberto es mentira no es cierto podemos llamar a tus dos hijas que me apoyen o no me apoyen yo voy despacito a 180 kilómetros por hora pero es así ustedes saben que no les dije y quiero decirle y compartirlo para que las personas sepan así como a tantos invitados aquí les mostramos lo que han hecho en la vida para que conozcan un poquito más de Francisco Blavia que sepan que es periodista deportivo que estudió bueno comenzó a estudiar letras en no perdón me confundo yo empecé he hecho el cuento yo o tú me presentas no ya déjame presentar pues vamos empezaste diciendo que estudiar letras no relaciones internacionales estudios internacionales perdón y derecho fueron dos carreras que intentaste estudiar y al final cambiaste a comunicación social y eso también fue un aprendizaje porque yo creo que a los 17 años estamos hablando en el año 89 hace bastantes lunas atrás en el año 89 a los 17 años entonces tú es difícil entender lo que pasa por tu cabeza por eso yo evidentemente entiendo mucho comprendo lo que viven los chamos recién graduados tú vas a estudiar eso no entonces después de darle muchas vueltas al asunto descubrí que yo necesitaba estar en el mundo del periodismo deportivo y perseguir lo que me apasionaba pero siempre quisiste ser periodista deportivo yo siempre tuve una relación muy bonita y la tengo todavía con los deportes a mí los deportes me llenan y en ese momento pensé además en mi casa mi mamá abogado empecé a estudiar entonces yo decía no, quiero ser abogado pero me gustaba el béisbol el resto de los deportes entonces era como una pasión pero no entendía que esa pasión se podía convertir en mi trabajo y me costaron varios años y yo duré dos años en San Cristóbal y yo digo bueno, dos años académicamente totalmente perdidos porque desde los 17 a los 19 viviendo solo no hacía nada pura rumba pero en un momento dije no, yo no puedo seguir perdiendo mi tiempo porque ya entras un terreno distinto tú dices yo necesito encauzarme de hecho yo regreso a Arquisimeto claro pero por ejemplo esos dos años en San Cristóbal me dejaron muy buenas amistades y experiencias entonces eso es lo que yo y además conocí más de lleno el fútbol nacional con el Deportivo Tachera eso es una historia muy larga para otro podcast entonces después me regreso a Arquisimeto a trabajar con el tema deportivo entonces ahí comienza mi relación ya con el lado profesional de los deportes pero después te vas a estudiar estudios internacionales sí, pero después después de un par de años ya metido pero tenía con la idea o sea no terminaba de dar ese paso como te digo a convertir el periodismo deportivo en mi profesión ¿y tú crees que de alguna forma tal vez tener por ejemplo tu mamá abogado y tu papá ingeniero que tú tenías como que en el en el como aquí hablamos spanglish con el back con el back vengo con mis palabras y mis frases cállate eso lo dejamos para el final como que en el back de tu mente que tú tenías que tener un título universitario sí, sí, sí de hecho y al final terminé graduándome después entre otras cosas para cerrar un ciclo pero sabes que ni mi papá ni mi mamá nunca me exigieron o sea me llevaron de la mano pero no fueron esos padres tienes que estudiar tienes que estudiar más bien duré dos años en San Cristóbal haciendo absolutamente nada jugando domino y billar y derrumba y cuando regrese Barquisimeto me regrese a la casa de mi papá y me abrieron las puertas y era feliz y nunca me lo reclamaron o sea seguramente habrá algún tipo en el camino yo recuerdo muy poco que me lo habrán dicho o sea pero no porque además uno entiende ojo eran otros tiempos los tiempos son distintos son mucho más flexibles con la academia pero la verdad que al final yo creo que la vida me permitió hacer lo que me apasiona ya tengo más de 30 años de profesión bueno la vida te lo permitió y tú de alguna forma lo buscaste en un punto te diste cuenta que esos estudios académicos que estabas intentando desarrollar no eran para ti y comenzaste a trabajar en deporte en lo que a ti te gustaba en lo que era tu pasión así mismo y de ahí desarrollaste una vida la vida que tienes hoy hasta el sol de hoy hasta el sol de hoy porque además que es una profesión realmente muy hermosa porque primero la cantidad de vivencias de experiencias la oportunidad de viajar por el mundo el deporte es pasión y además es muy longeva o sea yo tengo conozco periodistas de 70 años 80 años que se mantienen vigentes entonces eso también es un atractivo no es una profesión que en un momento determinado tú dices no me tengo que jubilar de hecho en muchos países por ejemplo en Estados Unidos mientras más edad tienes eres como una voz mucho más autorizada yo creo que eso también es un plus y es muy importante para lo que representa el periodismo deportivo por lo menos mi visión del periodismo deportivo entonces para ir llevando a la gente que te vayan conociendo un poquito más los que no me siguen a mí en las historias o los que no te siguen a ti porque hay personas obviamente que no aquí hay personas de las dos pero tú a todos los invitados le haces esta presentación y recorre sus sus periplos universitarios fallidos es que tú no has visto Camila Lai no lo he escuchado claro tú cuando el más reciente fue Erika de la Vega le preguntaste que había estudiado hablamos de no pero hablamos de toda su carrera pero mi vida es que esa es tu carrera claro esa es tu carrera pero tenés que recordar como me fue mal a la universidad yo no dije eso lo tenías guardado pregunta y no fue una pregunta de Instagram no lo que pasa es que eso es tu carrera y yo quiero que las personas te conozcan un poquito más yo creo que al final el mensaje ya poniéndonos serios el mensaje que tú en la medida de lo posible y creo que después pudiésemos hacer un puente a Joaquina sobre todo es la oportunidad de perseguir lo que te apasiona eso es hermoso es una bendición sin duda alguna es un cliché decir que cuando a ti te apasiona tu trabajo no lo sientes como un trabajo pero es así pero es así o sea es así yo creo que ese de alguna manera es el mensaje y por ejemplo en la casa porque tanto tú como yo siempre hicimos lo que nos apasionaba después nos ha tocado hacer otras cosas que quizás no nos apasionen tanto pero forman parte de la vida y bueno a mí todo lo que yo hago a mí sí me apasiona no sí mi vida pero te estoy hablando de por ejemplo hay cosas a ti por ejemplo el tema de los números de la finanza a ti eso te ocurre hay cosas pero eso son responsabilidades que uno tiene como miembro de una familia bueno sí cuando emprendes en fin sí sí claro al final de cuentas yo quería llegar allí quería llegar a que tú comenzaste estudiando unas carreras que al final no las desarrollaste pero de alguna forma sí terminaste entrando en lo que para ti era como el sueño de tu vida que era trabajar en deporte yo tengo una anécdota cuando yo estaba en la escuela de estudios internacionales en la UCB que disfruté muchísimo fueron tres años espectacular además que la UCB es una universidad increíble yo me faltaba un año porque es una carrera de cuatro años y me faltaba un año y yo estuve a punto lo que sucede es que en ese momento es donde tú tienes encrucijadas y me hicieron una oferta de trabajo para el tema de los deportes entonces tú te plantas y tú dices una oportunidad importante en ese momento era trabajar con Juan Benet que es un periodista de larga trayectoria de la mano también de un gran amigo Fernando Guedes que me dio mi primera oportunidad de Humberto Oropesa propietario de de los cardenales de Lara con quien mantengo también una excelente relación entonces y luego con la familia Kosowski con los que había trabajado también con Jorge y Don Mariano que en paz descanse entonces todo eso se entonces ahí es donde ya con otra edad con 23 años un poquito más de madurez no tanta pero todavía un poquito más yo digo bueno ¿qué tengo que hacer? o sea digo sigo esto que no sé cuánto me acompañe me graduo o aprovechaste una oportunidad que quizás no iba a llegar seguramente si iba a llegar pero por lo menos yo pensaba que era una oportunidad me tenía que montar en ese tren entonces ahí es donde por eso es que mi segunda etapa en Caracas fue distinta yo me regresé a Barquisimeto pero me regresé a Barquisimeto y adivinen que conocí a mi niña porque yo me regresé a Barquisimeto justo en el año 95 cuando nos conocimos tú y yo pero ya va pero estoy perdida en ese momento es que yo soy malísima con la fecha pero en ese momento ya tú no estabas trabajando en Caracas ya tú estabas trabajando en Promar Televisión claro yo me había regresado te estoy diciendo que yo me regresé y meses más tarde te conozco a ti exacto y ahí y ahí se quedó exactamente pero bueno yo quería de alguna forma hacerles como el big picture de lo que había hecho Panchi de que había todo el mundo le dice Panchi esa es otra cosa se llama Francisco Blavia pero todo el mundo le dice Panchi hasta en la televisión de hecho cuando trabajaste en televisión la gente le decía Panchi aunque esa es otra anécdota cuando ingreso a Unión Radio ya nosotros casados en Caracas otro buen amigo Luis Núñez vicepresidente de todo el que tiene con contenidos deportivos de esta cadena radial decía que no no le permitía a la gente que me dijera Francisco Panchi Blavia que no porque ese era un seudónimo un poco extraño que me quitaba como autoridad seriedad y yo le decía pero que pasa a mi me dicen Panchi porque mi papá Francisco era Pancho y yo era Panchito y me quedé Panchi siempre estaba orgulloso de mi de tu nickname hablando en español tengo mucha seguridad oh my god yes my nickname a veces se me olvida que hay que hablar inglés bueno eso va quedando para el final pero si entonces haciéndoles el recuento ahí nos conocemos Panchi como vieron pudo comenzar una carrera que se desarrolló con muchísimo éxito en los deportes trabajó en Benevisión también para ser un poquito por encimita en Benevisión en Radio Caracas en Direct TV Sports ha trabajado para otros canales de cable actualmente está trabajando para varios canales para Simple TV para Telemundo también transmitiendo pero como bien lo dijo hace un ratito pues le ha tocado ir haciendo otras cosas que tienen mucho que ver con esta vida nueva en Estados Unidos que nos tocó lo que pasa es que el el programa deportivo yo creo que siempre me va a acompañar pero después consigues otras cosas que te motivan en la vida y hay momentos de tu vida por ejemplo cuando yo trabajo yo trabajo en Direct TV cuando lo venden venden en el canal hasta el 2021 estamos de vacaciones recuerdas y de repente me llama el jefe me dice mira hay un cambio de seña tenemos que sentarnos a renegociar y no estuve dispuesto a renegociar y al final se acabó esa oportunidad después de tantos años de Direct TV claro lo compró otro grupo y con parámetros distintos ¿por qué me refiero a ese episodio? porque en ese momento tú te planteas muchas cosas yo quiero seguir dependiendo de estas decisiones ejecutivas de alguien que diga mira no tú así no entonces tú ya tenemos la marca desarrollada y bueno y además a mí siempre me había picado el tema del real estate entonces me adentré durante pandemia ¿te acuerdas? se me había olvidado eso porque ese es el título más reciente que tienes bueno ahora no ahora estoy de business manager también vine manager de Joaquina Joaquina pero yo voy a aprovechar viva la versatilidad bueno viva la reinvención la nueva vida y lo que nos tocó a muchos hacer en un nuevo comienzo yo creo que es clave en mi vida por ejemplo el caso del real estate te lo pongo como ejemplo el real estate evidentemente que hay un trabajo vamos a decir el trabajo de obrero o sea de todos los detalles de lo que representa conseguir propiedades levantar comparables todos esos detalles que evidentemente forman parte del ADN de la industria pero a mí lo que me gusta y lo que trato de hacer es el tema de las relaciones interpersonales que a ti te encanta que a mí me encanta sobre todo jugar golf ah no eso es muy importante y ahora pádel no te olvides no lo han visto bueno las personas que están escuchando este podcast vayan a mi canal youtube y lo ven en youtube porque Panchi se puso flaco que diría yo flaco y sin el Osenpik porque intentaste y te cayó mal sí me cayó mal me cayó mal me pegó me pegó en el estómago o sea que te has quitado todos los kilos con alimentación y con pádel eso te lo aplaudo y me parece maravilloso sobre todo porque a mí me gusta el ayuno intermitente a mí siempre me cayó mal el desayuno siempre siempre me cayó muy pesado el ayuno intermitente y el pádel es una combinación sobre todo jugar pádel en ayuno bueno como cuando dicen la gente hacer ejercicio en ayuno que te permite como quemar que tu cuerpo en ese momento metaboliza de una manera distinta y te has quitado unos kilos mira voy a aprovechar antes de hablar de esta parte de Estados Unidos porque fuimos muy rápido y bueno comenzaste a hablar de que estás trabajando también con Joaquina que estás ayudando a Joaquina en el tema del real estate pero esa es como la segunda parte de este podcast donde quiero que hablemos un poquito de de nuestra experiencia emigrando y de nuestro proceso recomenzando que no fue para nada fácil de hecho fue tormentoso al principio de eso voy a hablar pero antes quiero aprovechar a que si le pedía a mis seguidores que me hicieran preguntas juntas con Chalea aprovechar a compartirlas con ustedes a ver que tal ay papá que cambiarías de la forma de ser de Camila lo que pasa a mi me gustaría que tu fuese un poquito menos nerviosa porque creo que te daría más tranquilidad pero yo sé que no es algo que tu haces o sea la vida te ha dado golpes muy fuertes y eso evidentemente ha moldeado ese rasgo de la personalidad entonces pero me encantaría que fuese un poquito menos nerviosa a mi también y menos controladora porque tu llevas sobre todo con las niñas si si con nuestras hijas pero este podcast está revelador es mentira verdad totalmente lo dijeron las niñas en este programa pero es cierto que fue uno de los primeros es cierto entonces lo que yo me refiero que ese control de Joaquín y Guillermina o de Kiki sorry Kiki tiene que ver con evidentemente los miedos que te atacan que les pueda pasar algo mal a ellas entonces pero por eso digo a mi me gustaría que fuese un poquito menos nerviosa pero por ti no que eso afecte nuestra relación exactamente y soy controladora que buena respuesta te acabo de ver y no la tenía preparada la saco de aquí mira está viendo Román acá está no la tenía preparada algunos años en televisión por eso es que te quiero sorprender con las preguntas de mis seguidores a ver que si tú me celas a mí nunca la he celado es verdad jamás echa el cuento yo tenía una señora que nos ayudaba en la casa que siempre que yo llegaba del trabajo me decía va a 100 ese señor no la quiere no ese señor eso es imposible y yo le decía pero por qué tú dices eso no porque es que eso es imposible que una gente que haga lo que usted hace en televisión y que la ve y que ese señor que usted llegue y que ese señor no le importe esté feliz no le interesa nada y bueno ese es Panchi tú nunca me has celado tú eres muy celosa no la verdad es que no yo no estoy en televisión o haciendo show con mujeres y quizás en ese escenario pues un poquito más celosa pero no yo creo que forma parte de la seguridad que uno tiene en sí mismo y en su pareja y nunca te he celado ojo y nunca me has dado motivos para celarte que eso es importante mira esta pregunta me encanta ¿cómo ha hecho para aguantarte que eres espontánea y él tan pausado? yo creo que no soy espontánea tú eres yo creo que yo no soy tan pausado lo que pasa es que siempre cuando estamos juntos y con ese lado como lo que tú eres y lo que tú expresas evidentemente tú eres o sea tú eres muy canchera pero yo no me considero nadie lo que pasa es que si me comparan contigo evidentemente puedo eso me puedo ver un poquito más tranquilo lo soy pero tampoco soy un introvertido ni mucho menos no para nada el secreto para aguantarte el trote tantos años bueno yo creo que es ya lo dijo amor paciencia y entender y te acostumbra te acostumbra o sea ya tenemos tanto tiempo juntos y yo sé al ritmo que tú vienes o sea si yo no sé que tú estás a 180 kilómetros por hora todos los días hay días donde uno está más cansado que otro pero o sea la receta la entiendo perfectamente que si Barcelona o el Real Madrid la verdad mi familia es catalana pero nunca fui así del Barça los Blavia vienen de una población al oeste de Barcelona se llama Lerida pero nunca fui del Barça eso sí pero siempre comulgué un poco por esa historia familiar eso sí nunca ha sido el Real Madrid pero creo que es el equipo más importante en la historia del fútbol a pesar de o sea le reconozco al Madrid sus logros sus champions sus títulos sobre todo su dominio europeo pero nunca he sido madridista pero tampoco ha sido así culé acérrimo culé le dicen a los del Barça no es una mala palabra sí sí yo sé nuevamente con el tema de la intensidad ¿qué tan intensa es tu esposa? yo pienso que no es intensa dice esta seguidora no sí lo es sí lo es confíen en mí sí lo es y aquí pueden dar fe las personas que trabajan alrededor de mi niña que es muy intensa pero vuelvo y repito esa intensidad nos ha llevado claro el programa lo estás haciendo tú pero yo creo que en un momento determinado no sé si vamos a hablar de la mudanza acá claro yo te tengo que clavar ese cuchillo en el hígado yo te lo tengo que clavar pero viste como la lancé de una vez yo no he preparado yo no he preparado me puse mi chaqueta chaqueta de fuerza les voy a decir una cosa la crisis matrimonial más grande que esta pareja ha tenido en la vida se tuvo el año que nos vinimos por acá les dejo eso ahí y continúo pero esta historia continuará ¿qué es lo que más admiras de Camila y qué te gustaría que Camila cambiara? bueno ya lo de que quiero que cambies pero yo creo que no lo vas a cambiar va a ser muy difícil ser menos nerviosa menos o sea controladora en ese sentido pero ¿qué admiro? o sea primero admiro tu corazón o sea admiro lo que tú representas y lo lo buena gente que eres siempre te lo he dicho esto es una de las primeras que lo digo o sea tú eres una persona con un alma pura de que siempre está persiguiendo hacer el bien no, no no estoy ganando puntos aquí porque yo se lo he dicho muchas veces yo no conozco o sea a veces te puedes molestar pero siempre ves el lado positivo de la gente es así mi idea gracias mi amorcito después que me te quedaste callada con esa declaración de amor bueno porque a uno a uno también le da pena que le echen esos piropos tan tan pero me están preguntando que es lo que más me gusta está bien que después también tiene una serie de virtudes increíbles pero yo creo que eso te define como siempre tratas de darle una mano a la gente de alguna forma a veces puedes más a veces puedes menos pero ese es tu como y ahí es donde por ejemplo la educación de tu papá de mis suegros a quienes amo con un valor tremendo porque el valor de ayudar a la gente o sea tú te lo inculcaron y bueno y lo has hecho de manera fenomenal y me encanta y me encanta la verdad esta persona pregunta si es verdad que tú cocinas en la casa que haces mercado y que los fines de semana cocinas pasta si, si, si es verdad no todos los fines de semana para ser que las niñas yo soy una persona bastante casera o sea yo realmente si no estoy en mi casa estoy jugando golf o padel o alguna actividad pero soy de estar en mi casa o sea me gusta y comparto mucho y yo creo que también la oportunidad de compartir con las niñas porque eventualmente ya crecen y tú pierdes esos chances entonces trato de capitalizar al máximo eso de estar y estamos tú yo mucho tiempo juntos entonces pero sí soy el que Camila nunca nunca le gustó todo el tema de los quehaceres el hogar para nada me molesta y me hace daño cocino me gusta cocinar me hace daño la cocina me gusta cocinar pero tengo otro otro cuento buenísimo un día yo le dije a Camila que me gustaba cocinar y que quería hacer un curso de chef o sea casi que me pide el divorcio pero que ridículo esa es esa tu chef no mamá yo no quiero ser chef pero me llamaba la atención la cocina echa el cuento como fue no fue así ya va tenía mucho que ver con nuestro recomenzar en esta ciudad en Miami que fue súper difícil y ahorita voy a entrar en esos momentos duros de nuestra vida de pareja y Panchi tenía y pasó como un año desempleado cuando llegamos aquí intentando buscar trabajo tocando puertas y fue un momento difícil de nuestras vidas porque yo llegué todos los comienzos son complicados claro yo llegué como con un con un si pero pasa tú tenías trabajo yo dejé el trabajo allá buen trabajo en Venezuela para perseguir este sueño en familia pero las niñas estaban muy chiquiticas entonces pasaba mucho tiempo entonces encargarse mientras tú trabajabas viajabas mucho viajabas mucho a Colombia a grabar entonces yo estaba mucho tiempo con Joaquín y con Kiki porque cuando tomamos la decisión de venir yo tenía un trabajo en un canal de cable en Casa Club TV y pues nada y Panchi tenía que buscar el trabajo que quería hacer acá entonces un día yo me acuerdo yo estaba en la sala de la casa y me dice mi amor ya pensé lo que quiero hacer ya lo sé pero era un mientras tanto estaba en esa realidad yo no dije voy al Cordon Bleu a graduarme que quiero una estrella mi chelo mi vida para mí fue un shock claro porque tú eres así fue un shock yo casi me desmayo yo estaba así en la sala yo sí claro yo no sé me imaginé otra cosa me imaginé que me iba a decir yo no sé voy a emprender por aquí en ese momento ni siquiera pensábamos en emprender ni siquiera yo porque yo trabajaba en televisión y de repente me lanza voy a hacer quiero hacer nunca dije voy quiero hacer un curso si va a echar cuento échalo bien para aprender a cocinar de chef oh my god insisto yo hubiese podido hacer ese curso un curso de seis meses depuraba algunas técnicas culinarias no teníamos que estar enfocados en otra cosa mi vida y al final te enfocaste en lo que en lo que en lo que necesitabas enfocarte y conseguiste tu trabajo todo en la vida circunstancial y se te presenta en ese momento no tenía o sea tenía mucho tiempo libre estaba aburrido ¿me entiendes? entonces trataba de buscar algunas cosas pero insisto dediqué a gran parte del tiempo sobre todo cuando tú viajabas de estar con con una niña de seis años otra de tres bueno pero menos mal que no hiciste ese curso nos quedamos haciendo ah pero te encanta cuando cocino me encanta me fascina pero no te quejes pero no tanto como para que vayas a hacer un curso de chef un curso de seis meses eso es lo que yo digo viste lo controlador ¿qué es? pero ¿qué? vieron, vieron lo controlador ¿pero qué vaina es esa? ¿pero por qué no? no porque bueno ya se pasó ya no estás interesado ya no estás interesado superado ya son pruebas superadas esta pregunta me encanta porque hay muchos hombres que se sienten afectados opacados inclusive golpeados en su ego de hombre cuando la mujer trabaja tanto como por ejemplo puedo trabajar yo y esta seguidora va por ese lado dice que ¿cómo te sientes con el crecimiento el éxito y la vida que lleva tu mujer? super orgulloso y ahí vuelvo o sea yo no sé si esto es así pero presumo que es así pero yo eso es lo que viví en mi casa mi casa o sea casa de mis padres mi mamá siempre fue muy activa protagonista y mi papá tenía una vida donde mayoritariamente la acompañaba también tenía su trabajo profesor universitario en la UCLA pero mi mamá era directora del museo y después fue diputada y abogada y en todos los guateques siempre estuvo siempre está porque y ya mi papá ya se incorporó bueno tienen tantos años juntos pero entonces yo vi siempre a una mujer protagonista entonces creo que una de las cosas que entendí empezando tú y yo la relación fue eso que tú eres así entonces además eso disfruto yo siempre he dicho a la gente la gente tiene esa postura pseudo machista digo por Dios a ti te encantaría que tu esposa trabajara y que produjera y que generara lo que genera Camila que me encanta me encanta porque al final de cuentas uno está viviendo con alguien que disfruta lo que tú eres y no anda todo el tiempo jalándote para abajo porque debe ser muy difícil estar casado con una persona que no disfruta lo que tú eres o lo que tú haces eso debe ser muy difícil ¿cómo aguantas la crisis femenina de vivir con tres mujeres? a mí se me multiplicó la historia además son tres intensas no y además yo también he sido contribuyente especial a lo atenuía que son mis hijas súper consentido de consentirlas de todo punto de vista desde que eran bebés hasta el sol de hoy o sea que ya saben que el papá siempre va a estar hoy les mandé hoy justo hoy algo que me conseguí en redes sociales es una escena de la película Capitán América cuando dice cuando tu hija te llama y sale y van corriendo rompiendo paredes bueno un poco porque verdad que si hay algo que yo disfruto de mi vida es ser papá y ellos yo creo que no la reconocen es lo máximo las niñas siempre han estado y siempre saben que cuentan conmigo para lo que sea yo siempre digo hasta los productos femeninos los compro yo todo Panchi sabe todo lo que utilizamos va para CBIES y compra todos los detalles de todas esas cositas que ustedes se están imaginando ahora dice CBIES porque el otro día este farmatodo bueno es verdad a veces pienso en CBIES no porque yo estaba y fui a hacer a farmatodo me pasa en esa vaina loca esas lagunas mentales y a veces pienso en la avenida Lara no escúchame pienso en Brickel y digo la Mercedes y digo la Mercedes porque así funciona el cerebro de Camila Camila tiene un cerebrito que mezcla todo este tipo de cosas porque sabes que yo siempre he dicho que también ella es especial porque Camila tiene muy mala memoria sin embargo pero para trabajar no no pero no es que para trabajar no necesitas tanta memoria pero te digo ella tiene muy mala memoria no en serio tú tienes fuerza determinación coraje pero por ejemplo ella es una rockola o sea hay una canción que no escucho en 20 años y te la puede cantar y digo como a ti se te olvidó lo que comiste ayer y cantas una canción de Ana Gabriel del 93 para mí que yo juego mucho con mi memoria siempre he trabajado y me he basado en mi memoria no lo entiendo porque tú tienes que tener memoria para todo no y es que es una memoria súper selectiva tú me crees no tú tienes una memoria selectiva porque además para por ejemplo el trabajo para las cosas del trabajo o cuando estoy grabando o cuando estoy haciendo lo que estoy haciendo yo siempre digo que las presentadoras de televisión que en este caso ya no es televisión pero es podcast o lo que sea tenemos que tener como en un punto muchas cosas pasando a la vez en la mente y hay que tener como la la habilidad de atenderlas todas leer un prompt de escuchar mientras te habla el director por acá atender al productor que está hablando atrás de la cámara y esas cosas a veces es tramposa porque cuando yo le digo que tiene memoria selectiva si ella su memoria a veces funciona de manera selectiva se acuerda de unas cosas de otras no pero después tiene memoria selectiva o sea se acuerda de cosas que le convienen claro pero yo creo que somos todas las mujeres que es lo más difícil que has vivido con Camila estos 25 años uy pregunta fuerte no bueno evidentemente lo más difícil fue lo de Valentina o sea no es ninguna pero o sea es el momento más o sea es el peor día la muerte de mi hermana para quienes no sepan sí 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 o sea 27 de junio del 2000 es el peor día de mi vida el peor no de la tuya tres mil veces peor pero de la mía imagínate si es de la mía y lo que vivimos ese día y la tortura que hoy me recuerdo de imágenes de lo que vivimos y me parecen algo surrealistas imagínate para ti no para mí no hay ni palabras pero sabes que voy a aprovechar a preguntarte porque hay tanta gente viviendo duelos por ahí y yo siento que el duelo se vive y se lleva y se camina o se transita mucho mejor si tienes una persona apoyándote agarrándote la mano y a ti entendiendo el proceso y protegiendo también no y entendiendo el proceso porque el duelo es un momento de la vida de uno en donde uno prácticamente se quiere morir sobre todo cuando son pérdidas tan grandes entonces si tú tuvieras aquí un amigo o una persona o un seguidor que está pasando por lo mismo como que su pareja está en una cama literal echándose a morir porque se le fue su mamá su hermana su cualquier cualquier familiar tú que le dirías que consejo le daría yo creo que primero hay que estar hay que estar ahí entender la situación te tienes que llenar de paciencia porque va a haber momentos muy difíciles y esos momentos difíciles quizás se terminan trasladando en algún reclamo en mal humor que tú no tienes nada que ver directamente entonces tú evidentemente tienes que decir bueno aquí estás cuando en una situación límite en una situación cumbre tienes que estar estar ahí yo siempre recuerdo y tú lo recuerdas con mucha frecuencia y por eso porque otro de los detalles de tu personalidad es tu agradecimiento porque crees fielmente fervientemente en el término agradecimiento entonces tú nunca olvidarás por ejemplo cómo se comportaron amigas como Antonella en ese momento que estaba ahí tú puedes estar tres horas llorando y ella sin una palabra en la base de la cama me vas a hacer llorar pero eso es así o no es así es que yo creo sí es que el agradecimiento para mí es el valor más grande que un ser humano tiene que tener el agradecimiento para mí es fundamental es vital para todo y si yo recuerdo mi amiga Antonella y tú también por supuesto yo iba a estar sí o sí Antonella fue la que prácticamente se mudó pero yo estuve no solamente contigo porque contigo con tu hermano que lo considero mi hermano a tus papás era un momento muy duro insospechadamente duro o sea entonces bueno no insospechadamente porque evidentemente una muerte de ese perfil pero fue no desgarrador entonces estar tener paciencia y comprensión comprensión y saber que va a haber momentos no le puede establecer un tiempo porque cada quien evoluciona a una manera diferente hay algo que me encanta que tú es que panche ha sido para nosotros en la casa que somos muy intensas sobre todo Joaquín y yo Kiki mucho menos pero es como nuestra es como nuestro cable a tierra cable a tierra como el equilibrio como el que nos baja cuando estamos ah locas sí porque yo creo mucho en el pragmatismo y tú siempre dices algo que a mí me gusta que es como abre el paraguas y deja que la tormenta pase y eso a uno le queda siempre me dices eso cuando estoy atravesando un momento malo como que abre el paraguas y transita la tormenta y la tormenta va a pasar el tiempo llegarán ese es el paso inexorable del tiempo tú no puedes detener el tiempo que me quedo aquí parado aquí no existe o sea para vivo y para mal ojalá se extienda los buenos momentos y se acorten los malos momentos pero eso no es así eso no funciona así como dice cuando tú vas al casino el crupier te tira las cartas es así bueno voy a aprovechar esta última que tiene relación con nuestra mudanza a Estados Unidos y ella pregunta qué fue lo más difícil de mudarnos para acá y yo quiero contarles que a mí casi me cuesta el matrimonio mudarme para Estados Unidos porque este señor que tiene muchísima paciencia y que es como el cuerdo de la familia el que siempre está tranquilo el que no es intenso el que es pasivo y todo aquello no quería venir a Estados Unidos 100% verdad no sentía que para nosotros esta oportunidad iba a ser una oportunidad buena no sentía que debíamos hacerlo le parecía una pérdida total de tiempo intentar aquí todo porque ya teníamos ya fue así mi amor fue así ya tú te explayas y pérdida total tú decías qué vamos a hacer allá qué vamos a hacer allá si nosotros aquí hemos hecho una carrera bonita todo lo que nos ha costado trabajar en televisión en Venezuela es complicado obviamente ahorita haces un ejercicio revisionista y ves las cosas una manera distinta pero cuando se presenta esa situación después del cierre de RCTV de todos los cambios que había igual manteníamos trabajo incluso tú tenías trabajo con una empresa transnacional y yo tenía full trabajo en Venezuela sí entonces qué sucede pero tú aupando la oportunidad de hacer vida en otro país de hecho en un momento determinado pensábamos que porque cuando nos dan los papeles decíamos bueno nosotros pospusimos un año tenemos un año y después tenemos que aceptarlo o perdemos el chance y decía bueno podemos irnos un año sabático esa figura nunca te convenció es que yo yo decía cómo que un año sabático a los treinta y pico de años cuál sabático si yo todavía los distintos escenarios no 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 pero es que yo decía cómo que sabático a los treinta y pico yo estoy tratando de poner en contexto los argumentos que yo esgrimía en ese momento a ver cuáles fueron entonces yo decía mira aquí tenemos trabajo allá no claro tú tienes trabajo pero nos encontramos o sea aquí estamos bastante bien si o no estamos hablando del año 2009 2008-2009 entonces la realidad siete ocho años después fue mucho más compleja en Venezuela pero en ese momento pero ya ahí comenzaba a ponerse la cosa fuerte donde los dos trabajamos no solamente trabajas tú yo también trabajas claro pasé yo en ese momento ya yo estaba como director del diario Líder trabajaba en la radio trabajaba con los Leones del Caracas o sea tenía mucho trabajo y regresé a televisión o sea yo mantenía mi trabajo yo decía voy a dejar todo lo que tengo aquí sin saber que tengo allá porque esa es la realidad o sea yo dejé mi trabajo acompañando la idea porque tú tenías trabajo o sea no es hay que ver ahora siendo un poco sabe no sé si la palabra sea traicionero pero por lo menos aquí bastante tramposo de decir que me hubiese pasado si era al revés que el que trabajara aquí era yo y que tú no sabías que ibas a hacer en Estados Unidos sí entonces al final pero no pero yo tenía trabajo pero que se impuso mi niña me impuse lo logré pero al final y la mejor decisión que hemos tomado gracias a Dios una decisión en la historia de la familia pero es cierto que yo me empeñé en venir pero también es cierto que tampoco pero tampoco teníamos un trabajo muy yo tenía un trabajo en un canal de cable que luego que a los dos años se acabó sí pero eso no sabíamos y tú alcanzaste tu trabajo en la televisión acá cosa que yo nunca logré al final de cuentas pasó lo contrario Panchi alcanzó aquí su trabajo de siempre de la televisión y a mí nunca se me dio yo tuve que reinventarme lamentablemente porque se perdieron una animadora increíble se lo perdieron yo tuve que reinventarme por completo unos patrones extraños de los ejecutivos por eso es que yo a los ejecutivos de televisión cae a los soportos medios mi vida ¿qué es eso? esta parte te la voy a editar no, no me la vas a editar porque es la verdad la verdad es la verdad ¿qué es eso? sí porque yo sé que se han convertido en caprichos eso pasa en cualquier industria o sea que yo digo yo soy antigurú no que gurú cuando a mí me dicen no que tú eres gurú en los deportes no hermano yo soy gurú de nada o sea yo soy un apasionado de deportes y un estudioso entonces eso es que se come una pastillita y cree que son los dueños del mundo y que además lo increíble es que están aquí después los botan y empiezan a jalar porque es lo que pasa ay mi vida de verdad empiezan a jalar esos ejecutivos por eso yo digo que cada día soporto menos a los ejecutivos que se la tiran de los por eso cuando les pasa lo que les pasa se lo tienen merecido ay mi amor ¿verdad? manchi tú dijiste aquí el eslogan era no esconderemos nada pero viniste con todo bueno porque me molesta realmente que tú con lo profesional lo buena que eres en lo que haces no hayas recibido oportunidades precisamente por esa miopía de mucha gente de la televisión sobre todo en Miami donde el pasaporte pesa mucho y no voy a entrar en más detalles porque no me quiero tirar una comunidad encima no pero que es eso panchi ¿qué pasa? no yo soy metilo tú sabes por esta parte si la voy a editar ¿por qué? porque sí yo no dije qué tipo de comunidad era no panchi pero ya eso hay que editarlo si tienes miedo compre un perro un dober más que eso libertad de expresión ¿me vas a cortar a mí? sí mi amor no Franklin bueno el cuento es y nos vinimos después de cortar todo lo que le vamos a cortar a panchi por todas las cosas que ha dicho aquí que bueno que tú tenías mucho miedo y al final bueno era miedo sí lo que pasa es que ¿qué sucede? quiero ser un poquito más atrás por eso insisto o por lo menos lo dije antes que cuando hicimos esa transición porque si me tocara acá vimos un episodio también similar donde yo estaba en Marquisimeto me ha costado mucho conseguir lo que había conseguido y decía bueno vamos a empezar en Caracas claro pero en ese momento no teníamos hijos o hijas tú estabas empezando en la televisión en ese proyecto en RCTV Tropa de Vacaciones y yo decía bueno voy a dejar todo lo que tengo en Marquisimeto para irme a Caracas y me pasó exactamente lo mismo duré un año que toqué más puertas que un mormón ¿se entiende? un testigo de eso entonces y nunca me dieron trabajo y de hecho conseguí mi primer trabajo gracias a ti en esa famosa conversación con Sergio Gómez en Paz Descanse presidente de Unión Radio ya tú estabas haciendo Camino y los Federicos entonces es donde yo recibo la oportunidad de estar en Deportivas Unión Radio entonces decía pero voy a dejar claro no quería repetir esa experiencia entonces decía ya yo pasé por esto me costó tanto ahora me voy a otro país wow con dos hijas entonces ahí lo pensé pero bueno ¿qué hice? nos embraguetamos y nos montamos en el avión ya tenemos 14 años aquí claro y nos ha ido bien y no ha sido fácil para nada ha sido súper difícil bueno a mí me tocó reinventarme pero al final de cuentas cuando miramos para atrás ¿qué pensamos? ¿fue o no fue una buena decisión? sí, sí, sí pero eso lo puedes hacer es un ejercicio que tú lo puedes hacer con cualquier decisión en tu vida y el balance será decisiones positivas y decisiones negativas esa fue positiva y sobre todo porque le dimos una vida distinta que han aprovechado nuestras hijas las dos y ahora mira Joaquina Joaquina la oportunidad que estaba recibiendo como cantante además perfectamente bilingüe muchas cosas que hay alrededor de eso ¿cómo viviste el Grammy de Joaquina? ah bueno por ahí está el video vamos a ponerlo aquí yo sin duda alguna mira evidentemente nuestro matrimonio el momento de la iglesia ahora vamos a cumplir 25 años el próximo 12 de febrero el nacimiento de nuestras dos hijas pero yo creo que la emoción más intensa de mi vida fue ese día lo juro de verdad la más intensa Panchi estaba haciendo una transmisión para ¿qué canal? Simple TV y bueno ya estábamos en la ceremonia de los Grammy en vivo y él se dio cuenta que Joaquina había ganado el Grammy en vivo y directo y vamos a tratar Franklin vamos a verlo Franklin y esto fue lo que ocurrió con Panchi Blavia al momento de darse cuenta que su hija había ganado en plena transmisión del minuto Lenin te voy a pedir un favor dígame ya va te voy a pedir un favor en este momento porque estoy realmente muy muy afectado ay 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 emocionalmente estoy haciendo un ejercicio de profesionalismo pero mi hija cada ganó un Grammy ay que buena noticia Dios que buena noticia por favor felicitaciones que buena noticia felicidades Francisco felicidad a tu hermosa familia que buena noticia por el amor de Dios que lindo momento que lindo momento que lindo momento de verdad felicidades a tu hija y a toda tu familia y a ti por supuesto es demasiado grande y te digo que bueno yo soy papá de dos bellas hermosas hijas y he tenido grandes grandes emociones desde todo punto de vista pero esto es esto me supera esto me supera y pido disculpas porque verdad que yo sabía que esto podía pasar definitivamente y es una mezcla de que quiere que pase pero mi mente que pase justo cuando tú estás al aire y es una mezcla y por eso quería y me ni siquiera tuve chance de decirle a la producción que va a aguantar un poquito pero bueno entonces es muy ya me calmé un poco ya me calmé ya puedo hablar ya puedo hablar ya puedo hablar porque en aquel momento no me enseñan las palabras y ahora lo que quiero es gritar gritar al mundo lo orgulloso que estoy por Joaquina ya que va a ganar el premio mejor mejor nuevo artista en los Grammys y eso verdad que es algo absurdo algo que que ni siquiera nos atrevimos a soñar y que en tan corto plazo mi hija puede haber ganado eso es es que lo digo y no me lo creo Lenín gracias a ti gracias a todo Simple TV nuevamente disculpa por este momento tan personal no 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 nada que disculpar por favor es demasiado hermano es demasiado grande es demasiado grande quiero contar algo yo sabía vamos a decir algunos detalles de lo que fue ese momento yo sabía que o sea yo conocía perfectamente estaba yo en la previa de un partido muy importante imagínate Argentina Uruguay perdón en la bombonera en Buenos Aires por eliminatorias con Mevor y yo hablé con mis productores de Simple TV que son lo máximo y les dije mira Joaquina está nominada a dos Grammys el primero ya lo entregaron y no lo ganó el de cantautora hablo del cantautora pero está el de mejor nuevo artista y eso va a coincidir seguramente con la transmisión si Joaquina no gana no pasa nada si Joaquina gana no sé cómo voy a responder yo los puse en aviso a ellos claro pero no se lo dije a mi compañero en la transmisión en ese momento porque es una conversación como antes bastante antes entonces claro lo que sucede es que había como una especie de delay para la transmisión para Estados Unidos pero mis sobrinos en España la estaban viendo en vivo entonces yo estoy transmitiendo con estas transmisiones a distancia estoy transmitiendo y tengo mi teléfono aquí yo estoy aquí no se ve porque estoy en mi computador con mi laptop con la señal que estoy recibiendo y tengo mi teléfono aquí y de repente yo veo que entra una llamada como colectiva de FaceTime entonces yo tengo que o sea uno mute el zoom y lo pongo y empiezo a escuchar a mi sobrina Andrea hermosa Andrea Blavia la hija de mi hermano Joaquina ganó Joaquina ganó claro entonces imagínate yo en ese momento no estoy en cámara porque está como la imagen del estadio pero yo ¿cómo que ganó? ¿cómo que ganó? sí ganó, ganó, ganó y yo no puedo ser entonces Lenín Lenín Caraballo el relator del partido sigue hablando y en un momento me da el pase yo no podía hablar o sea yo digo yo que hablo pues me han dado cuenta yo hablo bastante no tanto como Camila pero hablo bastante hablas bastante y todo el mundo me decía déjalo hablar déjalo hablar miren hablo mucho si yo vivo lo que pasa es que yo siempre en ese caso te he cedido la palabra entonces ¿qué sucede? en ese momento cuando el ah Francisco digo Lenín te fermé cuatro ahorita ahí está el video pido disculpas él se puso nervioso él pensó que me había ocurrido yo no mira lo que pasa es que mi hija ganó un Grammy ahora lo digo y me corta la voz y era un Grammy y empieza no puede ser y yo no podía y entonces ahora si me ponen en pantalla y yo con los ojos así me quité los lentes y tal no podía no sabía qué hacer y toda la historia y de verdad que fue un momento y además quedó grabado o sea es un gran tesoro porque muy lindo y además que ellos hicieron después un un recap volviendo a Camila Live recap del momento y de verdad que fue una sensación única después cuando me llamaste yo lloraba con un bebé yo lloré pero insisto yo esa emoción va a ser difícil de repetir superarla superarla es difícil porque además no lo esperamos como papás la gente piensa no usted sabía que Joaquín iba a ganar para nada nadie sabe nadie sabe nadie sabe por lo menos de que nosotros conozcamos no solamente nadie sabe sino que nosotros tampoco Joaquín empezó hace muy poquito y no nos no nos esperamos si la nominación si la nominación ya fue una sorpresa tremenda porque toda la gente que presenta y después hacen un primer corte y un segundo corte ahí quedan los últimos diez ya cuando Joaquina quedó wow y es lo que es el mensaje siempre ha dado Joaquina yo cuando quedé nominada esa es mi victoria por supuesto cuando gana y cuando se lo entrega a Carlos Vives y cuando vemos a a Carol G emocionada y vemos a todo el mundo de la industria Joaquina saca su primer proyecto tiene 19 años que cumplió hace poco y nada de eso hubiese pasado si tú no me hubieses hecho caso ah bueno no así es muy fácil ajá así es muy fácil ajá me la debes esa alegría me la debes a mí me la debes que me puse te debo tanto que me puse tiquiti tiquiti nos tenemos que venir nos tenemos que venir al final de cuentas yo hay personas que son muy intuitivas y yo siempre tuve intuición yo tengo mucha intuición a mí me asusta tu intuición yo sé que tú eres medio bruja y yo sabía hoy en día creo que Joaquina era una de las razones por las que nos teníamos que venir pero yo sabía no 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 pero tampoco le pongas al turno pero claro que algo me lo decía mi vida jamás no te burles de mí yo nunca me imaginé que iba a pasar con Joaquina lo que pasó nunca y tan pronto pasó muy pronto pero yo sí sabía y por eso me empeñé que nosotros teníamos que recomenzar la vida aquí yo sabía y por eso por eso nos costó tanto superar ese momento porque eso nos trajo crisis familiares crisis de pareja que ya les he dicho antes y esto me gusta compartirlo porque la gente me pregunta mucho a través de las redes sociales como tienes una relación tan perfecta sin problemas o sin conflictos y la verdad es que no es ni perfecta ni sin problemas ha sido una relación como todas las relaciones que diga y sobre todo cuando tienes relaciones longevas no ha tenido problemas es una mentira gigantesca porque las relaciones humanas son complejas entonces evidentemente y la gente comete errores y se equivoca o tienen desaveniencia o sea eso pasa y en 25 años de matrimonio cuál es la clave para para seguir cumpliendo años estar enamorado como la canción estar enamorado es y que otra no porque a veces comprensión entender o sea la relación o sea tú tienes que ser bastante o sea paciente y comprensivo mayoritariamente porque tú tienes que entender que la otra persona tiene su perfil tiene su personalidad y tú tienes la tuya y habrá momentos donde no están de acuerdo pero yo siempre digo o sea una buena relación una buena relación o gran relación pasa porque tengas más momentos buenos que momentos malos porque momentos malos vas a tener momentos malos siempre vas a tener no, no, yo no, mi relación 25 años casado y no tener una discusión con mi mujer o con mi esposo la mentira más grande que and how is your English ya que entramos a Estados Unidos y que contamos nuestra miseria better than yours oh my gosh yeah, really I don't think so I think again, ask our daughters no, 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 no please no, 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 no I'm sorry when we when we first came here your English was better than mine no, way better no, no, no way better now it's much better but now no, 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 no no, 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 no I speak better than that no, 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 no way okay, so speak a little bit so people can listen to you what I need to say here no, whatever, whatever you want so you think ask me a question I answer no, you have more vocabulary than me a little bit for sure for sure yeah I read I read I speak I understand pretty much everything in English maybe the accent and maybe you know some I forget some some words when I'm talking but but I'm better but I think I talk better than you oh yes okay I speak como se dice si se speak when I talk I speak better than you or I I speak no, I speak I speak no I speak better than you don't you think you wish okay so your words a ver que trajo Panchi a ver que trajo I have to write it ajá bueno ustedes saben que cerca del final del podcast nuestro invitado siempre nos trae alguna palabra o frase para enseñar tengo dos frases y una palabra ok dos frases que tú estás segurísimo que yo no me sé vamos a ver no, no sé si segurísimo bueno ok first one for Camila second guessing second guessing oh my gosh I know I know what that means second guessing eh es adivinando no oíste guessing es adivinando no no es que significa second guessing mira hace una expresión second guessing cuando tú dudas de algo que hiciste tú estás second guessing my decision o sea hice esto pero me equivoqué eh no entonces empiezo a dudar de la decisión que tomé eso se llama second guessing how do you use it oh I I purchase a trip to India I'm second guessing that decision o sea empiezo a dudar de la decisión sorry primera que otra esta es una frase que a mí me encanta se llama blessing in disguise ah blessing in disguise significa que es una bendición oculta como entre algo o sea si es así dime no papito entre algo que es entre algo explícate vas bien pero no has llegado bueno blessing in disguise es como eh si es una bendición que 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 está no 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 si es eso no yo te voy a explicar no ya va es una frase que a mí me encanta la traducción sería bendición disfrazada ah bueno pero que significa como la aplicas ajá explica o quieres que yo la aplique eh blessing in disguise por ejemplo no explíquela porque no tienes idea claro que tengo idea no tienes idea mire no te quieres caer a toda la gente no tienes idea porque si tú esa idea la explicas utiliza esta expresión ok ok the fact the fact that we came to USA to restart our lives is a blessing in disguise for us boom 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 si si no no porque no lo que pasa es la bendición disfrazada cuando tú tomas o no porque no quizás para mí si no para ti porque que pasa para mí si fue un blessing in disguise en vez de decir cuando tú por ejemplo tomas una decisión no para ti ok bueno pero y vas a estar bueno pero de fact B plus ok B plus B plus para ti B plus pero eso cuando te dices mira resulta lo podemos poner explícalo tú papi bueno por eso eso mira yo no quería ir a mira vamos a una cena no no y resulta que vas en la cena y tú no no quiero ir para la cena y de repente vas a la cena conoces el amor de tu vida el amor de tu vida o conoces a alguien que te da trabajo bueno fuera fue un blessing in disguise porque terminé yendo contra mi mi postura y terminé haciendo algo positivo ok good me encantaron las dos frases no falta una claro falta una y una palabra sigue sigue porque está bueno me gustaron tus frases de hecho me parecen muy prácticas muy buenas para ayudar a la gente a a utilizarlas en en sus contextos shenanigans oh shenanigans esa la han traído para acá no no la gringa dijo shenanigans shenanigans es como tonterías shenanigans shenanigans es como tonterías no sí como tricky o sea tricky stuff o ¿sabes qué? a verlo como usted va a hacer la traducción chanchullo shenanigans puede ser un chanchullo de verdad sí chanchullo un chanchullo shenanigans así como me estás tratando de engañar me estás tratando de hacer un chanchullo shenanigans entonces no es tonterías bueno no lo que pasa es que tienen como varias acepciones el término shenanigans shenanigans eso lo dijo la gringa más latina oh sorry don't don't you come con tu shenanigans si no me estés metiendo un shenanigans chanchullo o sea como shenanigans a mí me encanta como suena shenanigans además te la puedes tirar de gringa tú que te quieres que hablas much better in English than I I'm sorry yo creo que yo hablo mejor que tú aquí está el testigo muchachos responden ¿alguna otra? no eran tres ¿no trajiste más? menos que eran tres yo te dije tres frases y tres palabras ah no sorry dos palabras más aunque sea una más pero si hablas tan bien inglés como dices lo que pasa es que me gustan las frases porque las palabras bueno una palabra una palabra que creas que yo no me sé por ejemplo escríbela ground breaking ground breaking rompiendo el entonces una traducción literal rompiendo el ground rompiendo la tierra ground breaking ¿qué significa ground breaking? bueno ground breaking es cuando por ejemplo tú tienes escríbala papito escríbala ground breaking ground breaking cuando tienes el comienzo un desarrollo un ground breaking disculpe nuevamente mi letra ground breaking ground breaking ¿qué significa ground breaking? bueno eso o sea un ground breaking cuando tú tienes el comienzo de un proyecto this is my ground breaking bueno nosotros tenemos ahora un super ground breaking que me ha dado como el cue para continuar y ya ir finalizando el podcast con Joaquina con quien estamos trabajando actualmente me salvé me salvé ¿de qué te salvaste? de que salvé que en hora y media de podcast no me hablaron de golf ni de reclamos del golf y él lo tenía que recordar yo no hablé yo hablé del golf que me choca el golf no lo hablaste no lo pensaste pero no lo diste no yo hablé del golf ¿cuándo lo diste? en un momento bueno no importa no dije que tanto no expliqué porque es que es raro que los seguidores o seguidoras no te hablaron de eso nadie no escuché pero no importa porque el deporte es vida ya tú sabes que me choca el golf y me choca porque es una vaina que se va en 6, 7 horas los maridos de uno y por lo menos en mi caso Panchi no solamente me ayuda en la casa sino que a mí me encanta su compañía y además no pero para esto que no hayas querido tocar el tema no pero ya se tocó estamos tocando y además trabajamos juntos trabajamos juntos y ahora tenemos un groundbreaking con Joaquina con quien estamos trabajando quiero como terminar el podcast hablando hicimos como un recuento de lo que estabas haciendo en tu vida de todo lo que has hecho con el deporte de lo que sigues haciendo trabajando para canales de cable para Telemundo y toda tu vida como comentarista deportivo pero ahora como cerrar que bonito la vida que estás disfrutándote trabajando también además de trabajar para nuestra marca a quienes nos ayudas tanto aquí a nuestra marca Camila Canabal pues el comienzo de esta nueva vida de Joaquina así es o sea yo pasé de ser el esposo de Camila al papá de Joaquina esa es la transición de los últimos años pero no hay nada tan reconfortante hablando de golf hace poco jugó un torneo de golf el torneo de golf de Carlitos Jiménez como un amigo incluso tú ha sido tú fuiste la presentadora el año pasado o sea no en 2022 y la cantidad de gente que se me acercaba era para saludarme e inmediatamente te felicito por Joaquina yo creo que como padre que te feliciten por los logros de tus hijos es una emoción indescriptible y sobre todo porque son logros a muy corta edad y la gente me decía mira no te imaginas lo que eso representa como utilizo de ejemplo a tu hija para mis hijos que vean como se persiguen los sueños cuando trabajas arduamente puedes alcanzar logros entonces a veces tú te quedas como sin palabras porque la gente se emocionó o vi el video de tu reacción y felicítame a Camila que desde el principio estaba promocionando las posibilidades de Joaquina entonces te quedas tú creo que cuando tú pones la cabeza en el alma y tú dices wow lo hicimos bien y creo que lo está pasando y lo que falta falta muchísimo pero te digo por este comienzo después evidentemente la carrera de Joaquina puede ser es muy promisoria y seguramente con su talento y sus ganas y el confort que tiene a su alrededor va a lograr éxitos todavía mucho más grandes pero este primer paso creo que va a ser o sea es muy especial y tú sabes que la importancia ahorita mientras tú hablabas de todo lo que te ha dicho la gente o lo que te dijo la gente en el golf yo creo que también este es un momento pero me lo vienen diciendo desde noviembre desde el 16 de noviembre pero pensaba yo en la importancia de ser para los hijos porque también tenemos a Kiki me encanta terminar este podcast hablando de los hijos de Joaquina y de Kiki la importancia de ser el mejor ejemplo en la vida para nuestros hijos como eso impacta tanto y uno no debe como menospreciarlo y aquí también en relación a la otra hija también me gusta como a través de tu experiencia que intentaste estudiar algo que al final no se te dio como al final buscar lo que te gustaba o el deporte identificarlo lo que pasa es que hay gente que lo identifica temprano en el caso de Joaquina que identificó a muy corta edad que quiere ser cantante y hay gente que no lo identifica incluso yo insisto hay actores que se hicieron famosos creo que es el caso por ejemplo de Harrison Ford o sea actores Harrison Ford que por hoy es uno de los grandes que le llevó el éxito a los 40 años no sé con Indiana Jones algo así o sea te estoy diciendo que la vida se te puede presentar de múltiples formas pero el punto al que quería ir era como en nuestro acompañamiento y además en el ejemplo podemos incidir favorablemente en la vida de nuestros hijos del que está claro como en el caso de Joaquina y del que todavía está buscando como en el caso de Kiki porque existen los tutores y los guías los counselors porque existen precisamente porque a esa edad es muy difícil que tú sepas lo que quieres en la vida es una presión adicional que no le podemos poner a nuestros chamos o sea que tú tienes que definir a los 17 años que quiere hacer los próximos 30 imposible y es bonito y por eso me encanta como cerrar el podcast con esta experiencia porque siento que nosotros tenemos en la casa las dos experiencias la niña que desde los 10 años ya sabía lo que quería hacer y la otra niña que es tan especial como Joaquina pero que todavía no sabe que está indagando que está buscando y yo siento que ese acompañamiento eso que tú eres mucho y como bueno dije al principio de este podcast este podcast me queda raro es difícil entrevistar a alguien que ya sabes como es 100% porque tengo 25 años viviendo con el señor pero tú eres mucho de ese estilo del estilo de apoyar a los hijos de no presionarlos de que los hijos sientan que tienen sus años para decidir en calma con tranquilidad con paz que la paz es tan importante para el desarrollo de ellos y además mi vida las cosas han cambiado mucho pues insisto las cosas en los últimos años han cambiado mucho un sinfín de oportunidades que se te presentan dentro de la universidad fuera de la universidad yo soy pro universidad yo quiero que Kiki bueno Joaquina decidió la gente y que va a estudiar Joaquina bueno está estudiando todos los días estudia todos los días ella no va a ir a la universidad porque ella es cantante profesional lo que pasa es que hay gente que se va a hacer ese chip que va a estudiar Joaquina Joaquina no en una universidad no lo que pasa es que lo que no sabe la gente es que los músicos estudian todos los días estudian música estudian teoría musical leen hacen música y además hoy en día los músicos producen hacen sus propias canciones un montón de cosas ellos están en la universidad de la vida exactamente pero el tema de Kiki el tema de Kiki ya también experimentará dará con lo que aspira ojalá que lo haga pronto para que aproveche más rápido esa etapa profesional pero está en manos de Dios o sea somos fiel creyentes de eso pero yo quería decir volviendo al tema del hecho de ser padres y y el tema de que tú puedes tener todas las personas tienen momentos álgidos pero si hay algo que tú y yo en esos momentos duros que hemos tenido como pareja siempre hemos protegido es que ellas no se entienden que no se entienden o sea ellas no están acostumbradas a que hay una pelea de los papás y se pegan a gritos y ah no o sea las cosas cuando tenemos que lidiar con esas situaciones ellas están al margen yo creo que eso tiene que ser algo fundamental para no generar esos momentos tan complicados a los hijos como para protegerle su corazón claro obviamente cuando los chamos crecen cada vez no y se va siendo más difícil como esconderles cosas y no se trata como de esconder no todo a su tiempo no no se trata tanto como de esconder sino de no darles detalles innecesarios que ellos no necesitan saber eso es una realidad que no les pertenece que los padres discutan no les pertenece a los hijos los hijos la relación la relación papá mamá nos estamos refiriendo a temas profundos intensos densos ese tipo de temas no hay discusiones banales obviamente hay discusiones banales hay gente desacostumbre a discutir de los hijos no y al hijo no se le va traumatizado pobre bebé obvio si está viendo que los papás se están que pretenden que no ah no el chamo no pasó por al lado y los papás gritando y el papá empujando a la mamá o viceversa que es eso eso no existe nunca existió en la casa es un poco proteger y me gusta que lo digas también por supuesto nos preguntan mucho ser padres de adolescentes no es nada fácil se ponen insoportables es una tarea dificilisísima y la estamos transitando en este momento y creo que el amor ha sido clave y fundamental el amor también la disciplina el ejemplo el ejemplo bueno marcar los límites de lo que de lo que consideramos debe ser digamos una vida sana para ellas para nosotros ha sido clave y fundamental yo creo que y además la respuesta yo creo que la ventaja cuando tus hijos se sienten orgullosos de de tu trabajo como padre yo creo que eso te paga todo o sea que ellos estén se sientan representados que digan estos son mis papás en líneas generales el ejemplo sería la palabra que resume mejor todo y creo que es la forma más clara más contundente y más directa de educar así es papito te gustó el podcast me encantó y me pasó rapidísimo de verdad sí hora y media cuánto tiempo fue hora y media hora y pico es que a mi lado el tiempo pasa volando mi amor chao muchas gracias muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Camila Live quiero saber qué les pareció quiero que me dejen sus comentarios aquí abajo y espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como nosotros no fue nada fácil la verdad la verdad es que me costó me sentí rarita bueno hablé bastante la gente que pedía que hablar creo que hablé bastante no hablaste bastante y me gustaron todos los tips que diste y todo pero fue extraño para mí bueno fue extraño nada que no conocías eres la mejor ¿cómo lo hice? excelente hasta armó unos rollos Camila Live fue presentado por South Day Kia of Miami abre tu mente y maneja un Kia South Day Kia.com Camila Canabal Made in Italy la alegría y el compromiso de inspirar siempre